Un cambio responsable es lo que acaba de hacer José La Luz en su presentación, donde le endosa su apoyo al presidente Luis Abinadero. Han trascendido muchas informaciones que José se ha venido o sea, ha venido ventilando, pero yo entiendo que se ha visto forzado por la pifia que comitió en la presentación, donde se refirió a Leonel Fernández por mencionar a Luis Abinadero. No, pero en este acto aquí el presidente Fernández, perdón, Luis Abinadero. Y eso lo ayudó en marketing porque se hizo viral y él ahora quiere capitalizar. Bueno, debí equivocarme tres veces más para que se viera más mi propuesta, que eso es lo que yo quiero, ta, 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 ta. Sin embargo, el gran dilema que tiene José es que su cambio de postura tan radical y yo explicaba las dificultades que él tiene, se ha evidenciado demasiado. ¿Por qué? Porque se da en el siglo XXI. Quizá 20 años atrás no se habría visto nada de eso porque no se guardaban evidencia. Si la gente lo vio, ya tu palabra contra la mía. Pero ahora los jóvenes dicen, tenemos plantas. Porque en el siglo XXI está todo en YouTube, está todo en Twitter, está todo en Facebook, está todo en Instagram. Y cualquier contradicción que tú tengas, de una vez la sacan con evidencia. No es que yo digo, mira lo que tú dijiste hace tiempo. Y José, entre otras cosas, ha sido conocido a través de los años por su propuesta o su discurso, su eslogan, su estilo, su marca. Liderazgo responsable. Ahora, ¿qué él vende como liderazgo responsable? Tener la valentía y la mentalidad crítica de presentar su pensamiento como él lo ve, las cosas como él las ve. Siempre dentro del margen de lo propositivo para la ciudad. Eso es lo que él dice, ¿no? Sin embargo, él también dice que él es un activo político. Y como activo político, él debe accionar y tomar partido político. Eso es una especie de justificación de su cambio. Está diciendo, bueno, lo que yo dije o lo que yo hice en el 20, cuando pertenecía al PLD, es mentira. Yo lo hacía porque era una actividad política. Entonces, ¿por qué yo tengo que creerle ahora que lo que él está diciendo en esta actividad política es verdad? Entonces, es complicado. Él tiene una situación complicada para articular un discurso creíble a partir de ahora. Y yo pienso que todo lo que él había construido en los últimos 10 años, con su discurso de liderazgo responsable, depende de un hilo. Depende de un hilo. Porque veo que él está atacado con defender su postura de haber pasado a apoyar al presidente Abinader. Yo no sé lo que significa eso electoralmente para Luis. Y yo hacía un comentario que hice en mi canal de YouTube, un recuento de lo que es el perfil de José Laluz políticamente hablando. Él dijo, no, en mi última elección yo saqué 160 mil votos. A mí me legitimaron más del 61% de la matrícula del PLD. Y Danilo me dañó mi carrera porque yo iba a ser secretario general del PLD. O sea, esa historia, mucha gente la he escuchado y mucha gente se la cae. Porque no sabe cómo funciona la estructura partidaria, mucho menos del PLD. O sea, es mentira, es mentira. Sí, sí, eso es manipulado totalmente. Explícame. Porque José, la cantidad de votos que sacó, que es real, la sacó en el contexto de una elección interna para elegir los miembros del Comité Central. Para elegir esos miembros del Comité Central no era un voto preferencial. Era en lista, tú podías votar la cantidad de gente que tú quisieras. O sea, allí en Junomucú, fulano, yo tenía a Juan, a Pedro, a María, a Hugo. Ah, pero José, el comunicador. Pongo a José también. Porque no hay un límite. Si yo tengo que elegir uno, José nos sacaba 160 mil votos. Entonces, ¿tú me entiendes? Podían elegir... 10, 15, 20, ni por lo que tú quisieras. Era un listado de 400 gente. Bueno, pero estaban en igual de condiciones. Él contra los demás. Claro. Sí, pero entonces hay 160 mil votos, no son 160 mil gente que votarían por ti. Es un listado. Entonces, él tuvo la ventaja. Primero, él bajó un listado, o sea, líneas para que lo apoyaran. Él es el comunicador, que es verdad que lo conoce. Entonces, lo más fácil del mundo es una gente que tiene un compromiso político con tal candidato político, pero que vea a José y le cae bien el voto. Vamos a ponerle un voto a José y lo vota. Ahora, si tiene que elegir entre su estructura y José, ¿por quién tú crees que iba a votar? Por la línea que le va a votar. Claro, por su estructura política. La política es así. Bueno, pues... Son estructuras. Pues más validez, entonces. ¿Cómo va a ser mejor? Más validez para José Laloz, pero dale. Sí, más validez según tú. Entonces, ¿qué pasa? En ese mismo contexto que estuvo José, que era el listado, que tú votabas por 20 gente, pasó todo el mundo. Él cogió 160, Santa Bernada cogió 180, Jackalén cogió 100 y pico. Todo esto, nada más no fue él que cogió 100 y pico. Porque él fue el... Creo que él tuvo el número 2, el número 3. Entonces, ninguno de esos que estuvieron ahí en el top 5, top 10, entraron al comité político, por ejemplo, para que tú me entiendas. O sea, eso es una coyuntura de votación a propósito, para que... Para que... Que eso yo lo critiqué en su momento, que eso estuvo muy mal por el PLD. Después, todo el mundo se dio cuenta de que eso era una barra basada que iba en contra de los dirigentes reales de políticos y eliminaron eso. Y pusieron el voto preferencial ahora, a nivel nacional y a nivel local. Porque son los listados. Si tú querías... Si tú controlas medio partido y tú quieres elegir los 30 comités centrales que van a entrar, tú lo mandas en el listado a que voten por ellos. Y nadie va a sacar más votos de ahí. Porque si todo el mundo va a votar por ese listado de 20, no sé si tú me entiendes, cruzó a esa gente. Porque el que entró último, recuerdo yo que fue Bachir en ese entonces, cogió... Bachir Prieto. Sí, Bachir Prieto. Cogió 38.000 votos. 38.000 votos. Por los 38.000 votos es un 2 por 100, un 1 por 100 de las elecciones. Tú puedes hacer un partido. Y por eso Lalo va a dedicarse el partido. Y que no pudo por coyuntura con Torra. Él no tiene esa humildancia a nivel nacional. No la tiene. Ahora, ese es su discurso. Y está bien que se venda, que haga el marketing con eso. Yo explico eso porque yo explico eso. Porque José es una persona altamente conocida, altamente querida. Ahora, que tú seas querido, altamente conocido como comunicador, como influencer, como figura pública, eso no se traduce en liderazgo político. Y para muestra un botón se dijo, Vargas entró como diputado en su momento con el PLD. Y la legislación siguiente perdió y sigue siendo popular. Johnny Ventura, después que Peña Gómez le entregó a la alcaldía, no pudo ganarla. Y el caballo, Johnny Ventura, era uno de los artistas más queridos y más populares de Dominicana. Pero no ganaba una candidatura. Porque un reconocimiento popular, un reconocimiento de fama, no se etiqueta automáticamente como una persona de liderazgo. Que tú voy a articular que 200.000 personas, 500.000 personas apoyen tu propuesta política. Un artista y políticos son totalmente diferentes, perfiles diferentes. Y digo esto porque el apoyo de José a cualquier campaña política es importante mediáticamente. Ahora, electoralmente, vamos a ver. Vamos a ver cómo cabe eso electoralmente. Porque electoralmente no creo que sea tan, o sea, José, tan significativo. Ahora, comunicacionalmente, sí. Impacto mediático, sí. Entonces, en ese tenor del impacto mediático, de lo comunicacional, es que viene el gran problema de José. Porque si solamente se sumara a lo político, no le resta, le suma al presidente. Pero, ¿qué pasa en lo comunicacional? En lo comunicacional, José en el 2020 estaba en el PLD apoyando a Gonzalo. Y no solamente, así que todo es mentiroso, el presidente de la República en ese momento. Cuando el presidente salió con el virus, dijo, bueno, viendo la crisis por televisión le dio, Gonzalo y yo era el que salgan para las calles, puso en Twitter, hácese la prueba para que salgan positivo también, o Totoro Tobaca. ¿Qué está diciendo? Mentiroso, el presidente. En ese entonces, candidato. Luego, luego condenó y criticó duramente, más de una ocasión, la vinculación del partido de gobierno con personas que estaban presuntamente ligadas al narco. Y le decía directamente al presidente, pero el presidente no me puede, Luis Abinader no me puede decir a mí, a mí, que él no sabía, porque él es rico millonario en dólares. Él es rico por el tema académico de la OIM, él es rico por el tema de cemento, él es rico por el tema de hostelería. Dice José, rico, millonario, y no tiene un helicóptero. Porque un helicóptero no es lo que te cuesta, que te valga 100 mil dólares, 200 mil. Es el mantenimiento de esa aeronave. El permiso de vuelo, un piloto hay que tiene que tener asignado a esa nave, pagándola, para tú movilizarte. O sea, una persona que tenga el poder de tener una aeronave así, es porque se mueve mucho así. Y para moverse mucho, sí que es tipo de negociación en este país así. Entonces, viene un Juan de los Balotes, en este caso a la sazón, un Mickey López, que es el propio José de la Luz. Yo no sé cuál es el negocio de él. Ahora, no me da buen augurio. Entonces, si me aparece el tipo con un helicóptero, no dedico a un helicópterito de volar en el campo, porque hay muchos ricos que tienen un helicóptero pequeñito, que dan vuelta en el campo, para ellos jugar. No para atrás de las lases de provincia a provincia. Tú vienes un tipo con una aeronave grandísima, que eso es para andar en el país completo, con su nombre. Y tú ni siquiera te cuestiones ese tipo. Y esos cuatro. Entonces, tú te montas y lo usas. Entonces, tú no puedes decir a mí que tú no sabes, o que tú no sospechabas. Eso le cuestionaba a José en eso. ¿Cómo él recoge eso ahora? Entonces, si en lo comunicacional es el impacto de José, y en lo comunicacional es que se supone que le va a sumar más al presidente, él tiene una gran dificultad ahora. porque básicamente el presidente va a tener que hacer con José lo que ha estado haciendo con Guillermo, y es cargarlo como una mochila. Porque cargarlo como una mochila. Para ti es un lastre, José. Ahora, para Luis sí, ahora. Para Luis sí. Porque ahora, fíjate, tú vas a ver los próximos 15 días de campaña que el presidente está sumando ahora. Porque yo, yo el presidente, y espero a José después de, mira, ven para acá, pero después de mayo. Porque los próximos 15 días José tiene que pasarlo, defendiéndose y explicando todas las críticas que le van a hacer a él con su liderazgo responsable, ahora que él está haciendo causa común con toda esa gente que él cuestionó. Porque él cuestionó a Miqui López, y a Miguel Gutiérrez, y a Yamil Abreu, y todos están en el partido del gobierno, y son candidatos ahora a Gorimoya, y José los criticó. O sea, ¿qué él va a hacer ahora? Él va a pasar estas dos semanas, José, y anótalo. Las próximas dos semanas él va a pasar defendiéndose de la crítica de eso. Pero José, ahora son buenos. José, ahora el narco no es malo. Y el financiamiento ilícito, José, que esa es la base de tu desarrollo, de tu liderazgo responsable, que el problema de la corrupción viene en el financiamiento ilícito de la campaña, esa es la tesis de José. La corrupción electoral es la madre de la corrupción política. Porque ese financiamiento ilícito del narco, que lo que busca es cambio, cambio de favor o de dinero, es la madre de la corrupción. Él atacaba eso, y ahora se va para el partido que tiene inscrito a toda esa gente, que él tanto criticó desde la oposición. O sea, ¿cómo él le va a asumir? Las próximas dos semanas él no lo va a pasar haciendo campaña, es defendiéndose que lo va a pasar. Entonces, ¿qué va a tener que hacer Luis? Busca las actividades que va a hacer con José ahora. Se va a hacer tres, cuatro más antes. En el cierre, en la renta final. José hoy se está defendiendo, en la noche, entre la noche va a tener que defenderse, y mañana va a salir defenderse. Anótalo. Yo creo que no había necesidad de él hacer una actividad, anunciando el apoyo hacia Luis Abinader, porque él lo venía manifestando. Él lo había dicho, yo creo que tiene más de un año, en su programa Telenoche, e incluso en el mismo Sol de la Mañana, donde él decía algo que, estemos o no de acuerdo, puede parecer cónsono con su accionar, sobre todo en los últimos años, desde que fue creando el proyecto ese de liderazgo responsable. Bueno, si a mí el gobierno apoya mis iniciativas, pues yo lo voy a apoyar. Ya, no había que hacer ese bulto, porque... ¿Te parece innecesario la presentación y toda esa actividad? La presentación le hizo daño. Y mira, quien más lo dice de forma acertada, respetuosa, fue su compañero del programa, Julio Martínez Pozo. Él dijo algo refutando las justificaciones de José Laluz. Por ejemplo, que la marca Luis Abinader es como la marca más prestigiosa que hay. No lo estoy diciendo literalmente, ¿no? Como él lo dijo, pero ese es el sentido, ¿no? Que la marca más prestigiosa que hay ahora mismo, o una de las marcas más prestigiosas, y sobre todo en política, es Luis Abinader. Pero, bien dijo Julio Martínez Pozo, una marca prevalece, prevalece, una marca grande, importante, prevalece inclusive a la misma persona que se está vendiendo, ¿no? Y yo el ejemplo de Michael Jordan. Puede irse de este mundo Michael Jordan, pero se van a seguir vendiendo como está siendo la marca Jordan, la Air Jordan. Pero, igual pasa, vi otro ejemplo con Oscar de la Renta, que hace tiempo que perdió la vida ya Oscar de la Renta, y sigue siendo una marca importante y que vale muchos millones de dólares. Entonces, la marca presidencial, la marca de un político, se deprecia, señores, y muy rápidamente. O sea, tan pronto como el 17 de agosto, la marca Luis Abinader va a entrar en franco declive. Y eso es lógico. Van a empezar a salir los escándalos de corrupción, van a empezar a salir una serie de cosas y de medidas impopulares para poder sostenerse, porque este gobierno no ha gastado nada de presupuesto en obras que necesita el pueblo, obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que no puede explicar, no puede explicar la premura con la que se firmó, por ejemplo, el contrato de Arodón. O sea, la marca del presidente Luis Abinader se sostiene en un manejo de la publicidad, de la propaganda importante, que una vez logre el objetivo de quedarse, de retener la presidencia, se va a empezar a grietar. Y es lógico. O sea, el declive de la marca de un político es lógico y es muy rápido. Tú decir que la marca más fuerte, la de Luis Abinader, no es un argumento lo suficientemente fuerte. También decía Julio Martínez Pozo que otra de las justificaciones de José La Luz en el acto fue decir que su marca personal, José La Luz, se fortalece con su paso al apoyo, al apoyo militante a Luis Abinader. Y él le dice, bueno, pero tu marca la has hecho tú, José La Luz. No tiene que ver nada con Luis Abinader. O sea, ahí no hay una fortaleza como tal. No es una justificación como que, tú sabes, que tenga mucho peso. Entonces, no tuvo necesidad de eso, señores, José La Luz. Hace tiempo que José La Luz está apoyando al gobierno y él dijo algo que me parece razonable, aunque no, tú sabes, no lo comparta y no me parece como que sea algo cónsono con su trayectoria, que es decir, bueno, yo voy a apoyar a Luis Abinader porque me están apoyando mis proyectos. ¿Ya? ¿Ok? Ya esa es tu razón, esa es tu causa. Y tú estás dejando la puerta abierta para que, bueno, mira, viene otro liderazgo en el país y me va a apoyar, pues le doy para allá. Inclusive te llevas bien con todos los, te vas a llevar bien con todos los políticos en el sentido de que van a apoyar una iniciativa tuya que trascienda incluso el liderazgo de turno y eso le va a dar punto tanto a ti como al gobernante que está ahí. Porque como bien explicaba Mario, tú realmente, lo sabes muy bien, no tienes estructura política fuerte. Entonces, yo creo que fue, honestamente, un mal negocio. Un mal negocio el haber encabezado este acto. Bien. Con lo que explicaba Mario de la votación del PLD que logró José La Luz, a mí me parece que tiene mucho más mérito José La Luz que sin estructura política, como ustedes bien dicen, sin tener un padrino político que mande raya de hay que votar por José La Luz y obtener toda esa cantidad de votos es un mérito. Pero un mérito que se reconoce en el trabajo que ha hecho José La Luz por años, día tras día, en los medios de comunicación. Es un trabajo político. Día tras día. Promocionando su propuesta. Día tras día. Es un trabajo que muchos políticos no harían. Entonces, creo que, sí, que esos ciento sesenta y pico de mil de votos es algo que él puede promocionar como un mérito de él, como un logro. La actividad. ¿Tú crees que José La Luz no tomó todo eso en cuenta que estamos hablando aquí? ¿Tú crees que no? Claro que sí. Lo que pasa es que José La Luz quiere su objetivo es desarrollar ese proyecto que él tiene una vida planificando y armando y promocionando y que no lo pudo hacer en el PLD. es el objetivo de la Navidad. Es un loco, men. Es un idealista. Cosa escasa en estos tiempos. ¿Y tú crees que él no sabía a lo que se exponía? Pero él tenía que hacer esa actividad así, con esa grandilocuencia. Tenía que tener a Luis Javinader ahí de frente y tenía que subir el escenario con él. Y tenía que tirar de todas las flores posibles. Un idealista que apoya y se auxilia en la inteligencia artificial. Lo que tú quieras, un idealista. Para tomar decisiones políticas. Bien, el ideal no es bueno ni malo. El idealista no es bueno ni malo. Tiene una idea. A mí me parece que... Una idea... A mí me parece que José La Luz más que idealista es muy pragmático, Maracayo. Bueno. Un idealista... Pero pragmático para lograr un objetivo, men. Un idealista muere... Muere con sus botas puestas, ¿eh? No, no, yo... No, 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 disculpa, disculpa. No, 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 no. Pero vamos a definir que la idea... Él tiene una idea, loco. Él tiene una idea de desarrollar su programa. ¿Ese es su idea? ¿Ese es su ideal? ¿Los métodos que utiliza? A ver, Maracayo. O sea, él es pragmático. Yo lo veo pragmático. A mí no me sale esto. Bueno, me sale con fulano. Eso es. Obviamente, pragmático para llevar a cabo una idea que tiene. Es pragmático. Y toda su carrera. O sea, yo no veo diferencia, lo digo honestamente, a nivel de su movimiento político, sus movimientos políticos. Yo no veo diferencia en el José La Luz del año 2006 que apoyaba fervientemente a Leonel Fernández que al José La Luz que luego apoya pragmáticamente a Danilo Medina y a ese que se sale del PLD porque no logra el objetivo político de la Secretaría General del PLD y que hoy apoya a Luis Sabinader. Para mí es constante más que idealista. Él se inscribió a competir por la Secretaría General. Ah, bueno. Bueno, está bien, pero no obtuvo lo que quería a nivel político. Exacto. Entonces, lo que te estoy diciendo es que yo no veo diferencia, Maracayo, entre ese José La Luz del año 2006 cuando empezamos a conocer de él en los medios y quizás en los albores de su militancia en el PLD al de hoy me parece pragmático, me parece pragmático, igualito de pragmático. Pero vamos, vamos, vamos. Yo lo que te digo es, mira, el que tú diste en la llana ahorita cuando decías, mira, el hecho de que José, por ejemplo, decida, el hecho de que José decida, por ejemplo, apoyar a la presidenta Binader porque ese está apoyando su proyecto de seguridad problemática, por ejemplo, no está mal. El problema es que parece que la condición para él hacer eso fue aceptar a todo, a Luis, al cambio y venderlo como la marca, como el bebé, y eso va acompañado de toda la cosa que él criticó. Si él se limita como tú bien dices, bueno, yo apoyo al presidente Luis Abinader, creo que debe durar cuatro años más porque él me está apoyando a mí en el proyecto de seguridad primetral y eso para mí es importante para la Dominicana, punto. Cuando tú dices, no, porque el presidente esboza el cambio, que la marca, o sea, tú estás aceptando lo siempre, todo, no esa parte, todo. Te está endosando integralmente. Claro, y dentro de todo esa integralidad está, ¿está quién? Está Miguel Gutiérrez, está Miqui López, está Gory Moya, está Yamil Abreu, está el escándalo del canódromo, está todo. Nada más no es lo bueno, es lo bueno y lo malo. Lo que estoy diciendo es que José La Luz, lo único que le interesa es llevar a cabo este proyecto de vida que él tiene y que en el camino ha sido pragmático. Claro que ha sido pragmático para ver si puede lograr este proyecto. Fue pragmático con el PLD para ver si pudo llevar a cabo el proyecto. No le fue posible, se metió en el Congreso Nacional, no le fue posible y ahora... O sea, que hablaba mentira cuando con el PLD. Lo que tú quieras, la mentira también. Lo que tú quieras, no lo que tú quieras. hablaba, sí, perfecto. O sea, que es mentira ahora también. Es mentira, es mentira que todo eso es halago al presidente de la República. Yo creo que sí, que es mentira porque es una estrategia para comprometer al presidente de la República. En este magno acto que se hizo, ¿verdad? Toda esa publicidad es, tienes que cumplirme. Tienes que cumplirme. ¿Con qué? Con hacer realidad mi proyecto, con darme los recursos y la libertad para yo, por fin, hacer mi proyecto. ¿Qué es lo único que le importa a José Laluz? ¿Cómo canonizarlo? Yo no estoy diciendo que está mal o está bien. Ahora, hemos estudiado el proyecto de liderazgo responsable de José Laluz en algunas partes que él ha promocionado. A mí me parece un proyecto que sí. Viable. Sí. Innecesario totalmente. Total. Y que todos estos políticos lo han ignorado. Pasó por el Congreso y no pudo hacer absolutamente nada. Fue bloqueado por todas las partes. Entonces, cuando yo digo que José Laluz es un loco idealista, pragmático, como dice Edwin, pero pragmático para beneficio de hacer realidad lo que él quiere y ha sido coherente con eso, pues, yo lo veo bien. Y todos los que ustedes dicen, ah, que él criticó, que el presidente, tú crees que él no sabía eso, pero él lo puso en una balanza. Me importa esa vaina. Usted es el mejor presidente del mundo. Usted es el benefactor de la patria. Ahora, tiene que cumplirme. Yo quiero, entonces, a José Laluz va a haber que juzgarlo con el resultado que pase ahora. No, por eso yo digo. Con el resultado. Por eso yo digo que está obligado a él y está obligando al presidente a abrazar la seguridad primitiva. Está obligado a abrazarla. Exacto. José. José está obligado a abrazarla. Si se da, se justifica. Si no se da, tiene que inmolarse por eso. Bien. Para que tenga validez eso que tú dices. Pero yo digo a ti. Y hay otra cosa que hay que reconocerle a José Laluz. José Laluz no es un Rafael Paz. José Laluz no es un Faride. José Laluz no es un político de estos tradicionales que van a quedarse callados cuando lo traten de boicotear. Porque yo creo realmente, José Laluz, que el presidente de la república no va a cumplir con tu compromiso. Eso es lo que yo creo estadísticamente, ¿no? Pero cuando eso pase, yo creo que José Laluz no se va a quedar callado. ¿Va a salir de cinturón? Sí, porque lo ha demostrado. Porque José Laluz no le aguantó la humillación que querían hacerle en el PLD. José Laluz mandó a la mierda a Danilo Medina con todo su poder. ¿Cuál humillación Cosa que estos políticos tradicionales ni se atreven a hacer. ¿Pero cuál fue la humillación que le querían hacer a José Laluz? Bien, no sé. Pero creenlo que hicieron hacer humillación. Él lo que dice fue que no lo dejaron participar de una manera abierta de votar a todo el mundo y que el PLD se adhirió a lo que dice en el estatuto y hizo una votación calificada en vez de hacer una votación abierta. Eso no fue humillar a José. De ahí para allá a él lo votaron del partido porque él no se agarró y él sí intentó humillar a Danilo a todo el mundo diciéndole eso es colmado, eso no sirve, es un cascarón y él sí le entró a su partido. Señores, esta es la quinta pata con el idealista José Maracayo, el pragmático Mario Herrera y yo que no estoy en ningún lugar Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo.